buenos días cómo están mis chicas por aquí amanecimos trabajando trabajando y el dominguito y vine a dejar unas latas aquí en walmart pero antes de bajarme quiero ver si es que estas máquinas están funcionando porque estas máquinas del reciclaje porque no siempre funcionan y tengo todas las bolsas de latas en mi carro quiero ver si es que funcionan o no funcionan estas máquinas creo que te pagan como 5 centavos por lata 20 minutos después miren 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 con quién estoy bueno chicas ya fui a dejar las latas no deje todas las latas no deje todas porque habían demasiadas y está un poco raro ahí porque bueno no raro sino diferente porque ahorita te dejan esperando como afuera y sólo una sola persona puede estar ahí dejando las latas y luego termina esa persona y luego te toca a ti y si hay más personas en la línea o si no te puedes demorar unas dos horas de ahí yo llegué y no había nadie pero pues en ese carrito de walmart solamente me entraron como cuatro de esas bolsitas de latas y llevaba también un montón de botellitas de cristal pero de esas no deje ninguna o sea ninguna me funcionó mejor dicho entonces aquí donde vivimos creo que hay un sitio en donde vas y dejas todas las latas o sea te dices o tengo 100 tengo 200 bla 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 así y ellos te pagan incluso creo que te pagan más que en walmart en esos en esos sitios pero no sé ni dónde es pero ya fui para allá entonces dije bueno ya estoy aquí y luego me regresé al carro y puse las otras bolsas que tenía porque tenía como unas ocho bolsas así llenas de latas y yo que ya me acercó fui y volví y yo regreso y ya estaba ahí dos personas y me tocaba esperar como un montón o sea como una tonelada de latas que tenía y dije ay no 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 y ahorita estamos yéndonos para el farmer's farmer market que hay aquí porque tenemos unos cupones que nos dieron que son para para ese sitio entonces vamos a ver qué es lo que no se está seguro que es hasta las 12 y el domingo también pensé que era solo los sábados no no mis chicas aquí el señor se equivocó es solamente los sábados y se quedó sin sus verduras pero bueno como no como no hay verduras nos venimos a las donas miren qué bonito que han hecho miren qué bonito que han hecho ahí para todos los sábados ya estamos aquí en la casita y vamos a desayunar y les quiero compartir esta maquinita de aquí que es la que utilizo para hacer la crema de mi café o sea para que el café se haga espumoso tengo esta perillita o esta rosquita hay otra que es solamente esta de aquí pero a mí se me perdió no sé dónde se quedó porque tendría que estar aquí en esta tapa pero no está no sé dónde está entonces miren vamos a poner lo que viene siendo la crema aquí no me gusta poner tanto pero hay que ponerle hasta donde dice mínimo que para mí es demasiada crema yo no le pongo toda esa crema mi café siempre sobra ahí entonces la tapamos y vamos a poner es a la crema la puedes hacer fría y caliente entonces yo la voy a hacer caliente y miren ahí empieza a empieza a hacer ahí tiene como miel porque hicimos un té para mateo aquí en esta cosa empieza a hacer ahí la crema y tengo mi cafecito listo este ya tengo el cafecito listo por aquí entonces esperamos que esto les digo no me gusta mucha crema yo le pongo un tablespoon o si un tablespoon o dos y esta no es la light esta esta tiene más grasa y más carbohidrato que la otra entonces estaba más barata por eso la compramos pero bueno entonces vamos a hacer ahí esto ya les muestro cómo queda entonces miren así queda no le pongo todo ahí queda esto le voy a poner a mi esposo un poquito y así nos queda se me antoja ya mi café con mis súper donas que tenemos por aquí compramos unas donitas miren un huevito y miren las donas esta es mía este es de mateo y mi esposo tiene la suya ahí esto tenemos que estar comiendo en platos desechables porque todavía no tenemos el lavabo puesto mucho mucho más tarde cómo les va mis chicas por aquí yo estoy haciendo un vídeo para ustedes bueno yo hago 100 vídeos en uno ya me fui para Walgreens este están estas bolsitas de aquí de de snacks de frutos secos y todo eso saliendo totalmente gratis bueno ustedes ya ven este vídeo esa oferta ya pasó y aquí estoy miren estoy pintando a la mesa teníamos esa mesa y esa mesa era de color amarillo y ya les había dicho que quiero a reutilizar algunos muebles que tengo porque yo estaba viendo unas mesas para comprar y de hecho las mesas están súper caras mis chicas cuestan como a no sé 400 la mesa y 100 dólares cada silla de las que yo quiero entonces decidí darle una oportunidad a esta mesa y la estoy pintando ya van a ver el videito de cómo lo hice el color igual este no es blanco lo iba a ser blanco pero siento como que quiero unas decoraciones para esa mesa y el blanco como que no sé no sé probablemente se hubiese quedado también bonita blanca tengo una redonda iba a pintar la redonda pero este no no me va a caber las cosas o sea quiero que sea más grande la mesa incluso pues que si es que viene alguien se puede arrimar una sillita más y ya sale miren ando así toda pintada y ya comiéndome los los snacks tengo que ir por comida porque hoy domingo casi no no cocino los domingos son casi imposibles de cocinar y estoy viendo que se me están pegando unos moscos ahí y mi esposo está haciendo adentro una cosa poniendo una cosa en la pared también van a ver vídeo de eso que cómo lo hizo bueno yo no estoy ayudando porque él es súper minucioso en esas cosas y yo no por eso me digo tú pinta la mesa y yo hago lo de adentro porque es una cosa que se pega en la pared de la cocina y hay que recortar medir y todo eso no es como un rompecabezas eso y él es súper súper paciente minucioso hace todo así despacito yo no mis chicas yo no yo no nací para eso yo no nací para amar yo no nací para hacer esas cosas entonces tengo ganas de burritos mi esposo quiere como se llama unas cosas de de carne no unos chicken tenders de ahí y mateo no se mateo dice cualquier cosa está bien así que si mis chicos andamos aquí viendo que vamos a ver si es que ya terminamos esta mesa pronto por ahí como les digo miren ahí las se cayó eso ahí las estoy grabando entonces voy a seguir snackeando esperando que esa silla se seque porque el día el clima está loco aquí entonces tengo que aprovechar que hoy está haciendo calor no está haciendo frío como los otros días para que esa mesa se seque poder darle una segunda mano y esperar que se seque yo creo que si va a durar hasta la nochecita lo bueno es que no hay viento no hay hojas cayendo ni nada entonces tengo que aprovechar ahorita me voy por la comida y regreso a darle la segunda mano a esa mesuquiza bueno miren me fui a un restaurante mexicano uy cuidado mija pedí a fajitas rancheras viene esto y esto y pedí sin chorizo estos traen chorizo pero pedí sin chorizo para que mi esposo también pueda comer así la carne lo puede puede ser a un ladito y él puede comer Mateo ya está comiendo ahí y este si como les digo no puedo cocinar el domingo es muy muy cansado y miren ya eso es un sniggy pic de lo que se viene así que si mis chicas las vamos a comer por aquí si ustedes van a comer buen trope aquí está mi esposo les decía que yo andaba pintando afuera y él estaba aquí adentro haciendo esto porque él es bien minucioso en todo esto a él le gusta así como medir miren está cortando todo eso y les voy a hacer un vídeo aparte para que ustedes puedan si es que ustedes quieren poner esto en su pared para que ustedes puedan hacerlo ustedes mismas no es cerámica no es cerámica usted sabe cómo se llama esto esto no aquí está la caja este así se llama art 3d peel and stick pero no es ese el nombre o si peel and stick así estos son los que escogimos hay muchos muchos colores diferentes entonces pues nosotros escogimos este de aquí y como les digo él me mandó a mí a pintar la mesa y él está haciendo esto porque les digo que él es bien minucioso pero ya se lleva como todo el día básicamente haciendo esto de aquí porque así bien minucioso entonces le gusta hacer despacio miño miren yo fui cuponier regresé compré la comida luego regresé seguí pintando y como loca así pues que soy como que me dan cuerda en la mañana así y la cuerda se me va poco a poco mis chicas ahorita ya estoy así como que me duele todo le digo me duele la espalda y me habló porque yo estaba lijando sin ponerme la mascarilla y me duelen ahorita los pulmones por eso y que entonces eso está haciendo por ahí y les vamos a hacer un video paso a paso de cómo tienen que hacer esto mis chicas ok porque nosotros no lo íbamos a hacer ya estaba pintado esa parte de ahí y luego nos animamos estas cosas las compramos en amazon entonces pues ustedes quieren hacer un cambio fácil y económico algo así esto es súper recomendado no es cierto mi amor que es más barato que una ceramica mmm cansada cansada ay mis chicas siento que me metí una buena paliza nomás y aquí estamos con mi mateo no tenemos agua no mijo en la cocina no no y vamos a comer sleep como no sleepover iba a decir leftover vamos a comer mis chicas lo que sobramos ayer o sea todo casi casi todo no comemos casi nada en el es que nos llenamos de appetizer y que más fue mijo y maní y pan y y bebidas también el pan bueno y eso que tú comiste ayer mcdonald's claro por eso no comí nada ah 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 y nada chicas mateo está lleno de alergia este ya empezó ya lo el suplicio para mí también porque sus alergias son fatales y con esto del virus pienso yo que se 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 hace como más problema porque no sabe no bueno yo sé que es la alergia porque no tiene fiebre no tiene nada de otro síntomas pero pues la gente no creo que piense igual porque todos e igual no claro entonces boca lo único es la nariz que tengo tapada lo demás de la ganta no me duele no me duele la no más la la nariz y las bocas que tengo ajá y también como a veces este la flema me trago la flema ajá entonces también tiene como tos ajá pero bueno mis chicas nos vamos a despedir aquí por el día de hoy muchas gracias por acompañarnos el día espero que tengan una bonita noche y pues nos vemos en mi próximo video bye